Hola chicos, mi nombre es Annie, y en este video quiero compartir mi experiencia usando Canabialis en un mes, y espero que pueda ayudarles a decidir si vale la pena comprarlo o no. Primero, si realmente quieres comprar Canabialis, ten mucho cuidado con el sitio de compra, porque hay muchos estafadores en internet vendiendo falsificaciones del producto. Y para ayudarle, voy a dejar el sitio web oficial de Canabialis abajo en la descripción de este video y primer comentario. Solo en el sitio oficial se puede comprar el producto original. Así que decidí comprar Canabialis porque estaba lidiando con la dificultad de hacer cosas simples en mi día debido a un montón de dolores en las articulaciones, y se hizo difícil hacer cosas como andar en bicicleta, jugar con mis hijos, y otras cosas. Ya me sentía muy mal, así que decidí probarlo. Y básicamente Canabialis contiene una gran cantidad de vitaminas y otros compuestos que sirven para tratar las articulaciones de nuestro cuerpo, elimina la inflamación, restaura el cartílago y termina. Con la hinchazón, esto ha mejorado mucho mi estado de ánimo y la confianza en los momentos más ordinarios de mi día. Usando Canabialis eliminé estos problemas en un mes, además de dejar mis movimientos mucho más seguros, sin dolor ni inflamación, y esto me dejó muy feliz y satisfecha con mis resultados, fue la mejor inversión que hice en mí misma. Estaba muy indecisa sobre comprar Canabialis, pero cuando entré a la página web vi que más de 20.000 personas han usado Canabialis y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que también podría funcionar para mí. Lo que realmente me gustó de Canabialis es que es 100% natural y muy fácil de usar. Usándolo correctamente podrás ayudar a restaurar el cartílago, detener el dolor y la inflamación, y ya no necesitarás tomar tantos medicamentos, mejorará tus tareas del día a día, trabajar y divertirte con tu familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo tomando en cuenta los altos costos de los tratamientos médicos, cirugías y procedimientos en clínicas. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, además de la incomodidad del dolor durante los periodos fríos. Ahora que he terminado el tratamiento con Canabialis, me siento mucho mejor y satisfecha con los resultados en mi nueva vida. Canabialis es tan bueno, y se ha demostrado clínicamente que funciona independientemente de tu edad, condición médica o gravedad de tu problema, solo los que han pasado por ello saben lo horrible que es, y yo estaba muy preocupada por este problema mío, despertarme por la mañana indispuesta, con mucho dolor. Odio ir al médico, y estoy segura de que no podría permitirme un tratamiento caro, pero gracias a Canabialis, ahora todo está bien. Cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre Canabialis, diciendo que obtendrás resultado muy rápido cuando en realidad depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápido, mientras que otras pueden tardar más en ver los resultados, es decir, no sucede milagrosamente. Necesitas hacer el tratamiento adecuado de al menos 3 meses para tener resultados expresivos. Pero te vuelvo a advertir, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más tu salud. Dejaré la web oficial de Canabialis más abajo en la descripción de este video o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video, y si te sirvió deja un like y comparte con alguien que esté buscando mejorar su salud, un abrazo y hasta pronto.